Estaban todos unanimes en fuego y oración Estaban todos unanimes en fuego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Si tú te quieres llenar del Espíritu de Dios Si tú te quieres llenar del Espíritu de Dios Alaba al Cordero, comienza la gloria a Dios Alaba al Cordero, comienza la gloria a Dios Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor ¡Aleluya! Se siente el poder de Dios, se siente el poder de Dios Se siente el poder de Dios El que lo sienta levante sus manos bien altas al cielo Que descienda el fuego de Dios en este lugar ¡Arriba! ¡Gloria, gloria, 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 gloria Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Xenia, lléname, lléname de tu amor Se siente la unción Y el poder de Dios Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor